¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakalan chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Getrix chicos Así que nada, vamos a ver qué es lo que tenemos acá, la verdad, no tengo, a ver... Ya hemos juntado algunas cosas, en el episodio anterior queríamos hacer el Nether, el portal a Nether, o sea... Y para eso necesitamos, para eso necesitamos tener el espacio necesario que aún no, lo estaba construyendo de hecho, pero no, no lo ha terminado Y no me acuerdo exactamente qué era lo que me pedía Veamos Pero primero quiero crear esta mesa, que son dos diamantes, un libro y toda la mierda Entonces, era... Una mesa Y eso es, bueno, y después quería crear... Las bibliotecas, que... Son tres libros y tres de madera Que... Probablemente tenga para crear varias, probablemente Eh... Esto por ahora lo voy a dejar ahí Voy a necesitar libros... Había un montón de libreras igual, de todas maneras O sea, un montón de libros en... 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 En otros sitios, así que... Por ahora voy a como darle caña a eso Eh... Pero creo que era con... Con madera normal, ¿no? Ah, era al revés Entonces eran acá Eh... Son ahí Y ahí Entonces era... Más o menos... Con eso ya tengo suficiente Como para... Para todo, la verdad No, no, no Ya no hay necesario más... Más que eso, yo... La verdad que dudo que sea necesario más Eh... Entonces lo que necesito hacer... En... No, eso no hay En este mismo momento necesito... No, eso tampoco Necesito hacer una... ¿Dónde está? Vamos a ver Necesito hacer... No, eso no Eh... Ya bueno, ok Deja de pensar Estoy un poco confundido Con... Con lo que necesito hacer... Eh... Esto... Guardar los libros Yo creo que va a ser una opción Esto de acá Si lo voy a dejar ahí Y... Necesito un poco de piedra Eh... Algo así Pero no, ni siquiera Creo que es... No sé Es así Bueno Entonces ahora Ya tengo lo que necesito La verdad que esto es solamente porque Quiero rellenar estas partes que No he rellenado Tengo mucha comida Digámoslo así No me falta comida Y la caña ya no me sirve porque Como encontré Como encontré Eh... Encontré Encontré Eh... Encontré Los libros O sea Las libreras Ya no me... No me sirve la caña Si yo no hubiera encontrado esas libreras Estaría en este momento complicado con esta caña Pero... Voy a dejarla ahí No me... No me quiero centrar en eso ahora Entonces... Primero voy a... Yo creo que lo principal Es dejar el espacio Yo creo que acá me cabe perfectamente Yo creo que sí Eh... Porque es... Una... Y... Rodearla Puede ser ahí Ahí me quedan dos espacios Si fuera ahí Me quedan tres Entonces... Probablemente sea mejor Eh... Ahí 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 Entonces... El tema es... El tema es que tienes que hacerlo bien Si no lo haces bien O sea... Si lo pones mal Por decirlo de alguna forma No te va a funcionar O sea... La... La librera... O sea... No vas a poder hacer... Eh... Encantamientos mayores A los que... Yo no me acuerdo Déjenme ver Porque la verdad que no me acuerdo Si era más parrida O... O no Entonces voy a ver Hasta qué encantamiento Me deja hacer Eh... Entonces probablemente Esto sea lo mejor Tengo 21 De experiencia No es mucho tampoco Pero... Es como para probar Simplemente Y ver si es que me deja hacer Algo Pues esto es... Esto es... Esto es... Esto si es diferente Ojo Nunca... Nunca había visto Nunca había visto esto así Fíjense que me deja elegir Entre el encantamiento que yo quiero Looting Looting Fíjense Looting Fíjense Es raro En serio es raro, nunca había pasado por esto A ver ya No es lo que se ve en Minecraft realmente Es como un sistema nuevo donde puedo elegir Que quiero Entonces tengo Flame, Soul, Unlocking Y esto se mueve solo, fíjense Por ejemplo Por ejemplo Inrompible, ok No, esto no Bueno, voy a buscar Inrompible, que es como lo que me parece Como más bacán Y esto me dice Coste 7 Entonces me dice que no tengo suficiente Bootcase, que supongo que será Supongo Que será lo que Pienso que es eso No sé, voy a poner eso Y vamos a ver que es lo que pasa Fíjense que Ese si puedo llevarlo al máximo No sé Vamos a ver Voy a hacer más libreras, ok Probablemente Probablemente Puede ser eso Como no No lo sé Tal vez ni siquiera es eso Pensé que Y vista abajo Mío, bueno No sé No sé si es eso Ojo No sé si es eso La verdad Puede ser que ni siquiera Sea eso La verdad No lo sé Entonces estoy haciendo Todo lo que tengo De madera Con Dos libreras Entonces Tengo cuatro Yo creo que los cuatro Debería poder llegar Al límite No estoy tan seguro Pero Supongo Supongo que eso es así Inrompible A ver Fortune power So Inbreakable Pero me dicen Enough Good case Require Max Enchant De ese lado Todo no me deja O sea Pero Por ejemplo Si pusiera Coste nueve Coste Es raro Porque no me Unlocking Unlocking 3 Le dice Yo no me acuerdo Cuál es El máximo Del libro La verdad Pero no me parece O sea Unlocking por lo menos No me parece Yo creo que es Para el tema Del nivel A Creo Uno Entonces Bueno no importa Voy a buscar más nivel Y lo voy a hacer Ok Voy a guardar El subtilibrio Voy a guardarlo En la caja de semillas Que es lo que tengo Como Como así Importante Que son esas cosas Nada más No sé Es importante Pero Es la caja de semillas Es la caja de semillas Ese es Es un libro Diferente Probablemente Lo voy a meter acá La librera Tampoco me sirve Nada Por ahora Por acá Voy a meter Esto de acá Al final Al final Podría encantar Ah Lo que me falta hacer Es que no Que no lo he hecho Yo no me acuerdo Tampoco Cuántos Yunkies Me pide La verdad Vamos a ver Este episodio Ha sido solamente Chequear un poco Porque Hay cosas Que si necesito Y que no las tengo Te pide tres Ok Tres bloques Eso es lo que te pide Entonces Esto era Así ¿No? Uno Tenía Yo ya tenía Yo ya tenía 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 uno Tenía uno Yo tenía uno Y te pedía Y te pedía Y te pedía El resto Era eso O sea Ya puedo hacer esto O sea Eran tres Y eso era Un yunque Entonces ya Con eso Tendríamos El yunque Que probablemente Lo voy a poner Abajo Pero aún me faltaría Hacer el portal De nether Que aún no lo he hecho Probablemente Lo voy a poner ahí Si yo quisiera reparar Esto No puede ser Con una espada De estas Tiene que ser Con otra espada De diamante Que yo le agrego Obviamente Encantamientos Así que no Por ahora Por ahora Lo voy a dejar así Y tengo Estos pantalones Que se pueden romper Si los juntos Pero es que Eso es solamente Cuando realmente Tienes un objeto encantado Y realmente No quieres perderlo Como para eso Yo creo No No vale la pena No vale la pena Voy a guardar Obviamente Igual Esto Porque no me sirve De nada Andar trayéndolo La pica de oro Tampoco me sirve De trayéndolo O sea Me sirve solamente Eso Nada más Que para Para que voy Andar trayendo Tantas cosas Que al final No las voy a ocupar Una cosa así Probablemente Si Me gustaría Hacer un poco Más de antorchas Y Me quedan Muchos libros Así que No Por ahora No tengo Que ir a buscar O sea Podría ir a buscar Si es que En algún momento Necesito Ando un poco Bajo de carbón Eso si me he dado cuenta Ando un poco Bajo de carbón Pero bueno No sé Si tengo acá 31 Ah no No tengo Tan poco de carbón Debería tener O sea Estoy dentro Del Del Límite Más o menos De De carbón Que debería tener Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy La verdad que Hemos estado recién El día de hoy Viendo el tema De la mesa Encantamiento Y viendo el tema Del yunque Que deberían de funcionar Bien Así que eso Ya los veo pronto Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten abajo el video Y ya saben Que si les encanta El canal Compártanlo Con todo el mundo Que ustedes quieran Espero que hayan disfrutado El video Tanto como yo Y los veo Próximamente En un próximo episodio De Hetrix Fíjense Adiós